Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar de ese piloto que quizá ha sorprendido a mucha gente que entre en la parrilla, ¿no? No se hablaba mucho de él, Logan Sarian, piloto de Williams para la Fórmula 2023, y no vamos a hablar... no voy a hablar yo solo de Logan Sarian, porque si no estaría solo en el plano, y no es el caso. Tenéis ahí a Adrián, al que ya imagino que muchos conoceréis, y si no, pues Adri es una de las personas que más maneja de motores por en España, y que más maneja también las categorías inferiores, digamos, de la misma. ¿Qué tal, Adri, amigo? ¿Cómo estás? Fijaos si somos buenos vendiendo periodos, periodistas humo, que he conseguido que se crea eso, o sea, soy genial. A mí me tienes engañado mucho tiempo ya. ¿Qué tal, Fons? Para mí genial estar siempre aquí contigo y con vosotros, y nada, pues vamos a hablar de charleta, porque es un tema interesante que yo creo en el que hace falta desarrollar conceptos, porque es fácil quedarse en muchos clichés con lo que ha ocurrido aquí con respecto a Logan Sarian. Claro, o sea, vamos a empezar por... primero explicando quién es Logan Sarian, ¿no?, de dónde viene, por qué tanto interés en que suba la Fórmula 1 por parte de Williams. La realidad es que lo que me gustaría dejar claro con este vídeo, porque creo que mucha gente quizá está opinando sin conocer bien del fondo la historia, es dejar claro que Logan Sarian, a pesar de sus resultados tan tibios, Adrián, no podemos hablar de un paydriver, ¿verdad? O sea, no estamos hablando ni de broma de un Latifi, ni de broma de algo así. De hecho, técnicamente, hasta hace dos años sí que habría habido motivos para considerarle como un paydriver, en base a su situación entonces, que no es la situación que hay ahora. Logan Sarian es piloto americano, hasta ahí hemos llegado todos, que va a cumplir 22 años precisamente el día de Nochevieja, curiosidad que es justo el 31 de diciembre, y es un competidor que su llegada al automovilismo europeo, él siempre ha competido en Europa, vino a través de la financiación de su padre, un señor empresario de alto rango, de una empresa de asfaltados, que manejaba muchísimos millones, y nunca tuvo excesivos problemas a la hora de tener asientos decentes en las Fórmulas Junior. Esto cambió a 2020, ¿vale? Esta temporada 2020 que hace Logan Sarian en Fórmula 3, es la temporada que hace con Prema, es la temporada en la que iba líder en la última ronda, tiene el problema que él en Muguelo, que le sacan de pista y pierde el campeonato, que lo gana, recordaréis, Oscar Piastri. Y en ese invierno de 2021, a su padre le cae la mano de la justicia por asuntos ilegales relacionados con su empresa, y Sarian pierde todo, toda la financiación de la que disponía para competir. Entonces, los dos últimos años, Sarian ha estado compitiendo principalmente en base a la buena voluntad de los equipos que le han contratado, y algunos apoyos muy menores. En 2021, de hecho, compite en Fórmula 3 con Charuz, que es posiblemente, si no el peor equipo de la parrilla, el segundo peor equipo de la parrilla, mete el coche séptimo en esa temporada, nadie sabe todavía cómo, y cuando termina esa temporada, Sarian se iba a ir a correr a IndyCar, a hacer carreras sueltas, porque no tenía dinero para continuar en Europa, hasta que llega Williams y le hace la llamada del ahorro, literalmente, para ponerle en un F2 en Carlin, principalmente sufragado por Williams, por los nuevos propietarios de Williams. Entonces, para poner esto en contexto, respondiendo a tu pregunta, Sarian digamos que es un piloto que, aunque se benefició de financiación a lo largo de buena parte de su trayectoria junior, en los dos últimos pasos, no ha tenido esa ayuda, y realmente ha sido un piloto que ha tenido que valerse un poco por sus propios medios, hasta cierto punto. Claro, al final, Dorilton Capital, nuevos inversores de Williams desde hace año y medio, ahora más o menos desde que adquirieron el equipo, que se fue a la familia Williams. Claro, aquí está la relación, ¿no? Entonces, Williams quizá, o sea, estos nuevos inversores querían un piloto norteamericano, Sarian seguramente sería el mejor situado, pero, claro, sobre el papel, lo que decíamos, ¿no? Los resultados de Sarian podrían ser un poco tibios, pero es verdad, esa temporada 2020, de la que yo me acuerdo, porque esa última carrera de la F3 sí que la vi en su momento muy hielo, gana Piastri, era un año en el que está mejorado, Piastri, Sarian, y no recuerdo bien quién era el otro, Adrián. Me vas a pillar, sí, tres y me vas a pillar fuertísimo en el tercero, porque no me acuerdo. Bueno, da igual, es lo de veros, pero es verdad que llegaron empatados tres pilotos a la última carrera que podían llevárselo y finalmente fue Sarian, le sacaron de pista, me acuerdo, me acuerdo muy hielo. Entonces, claro, la clave es esta, no es un paydriver, aunque en su momento tuvo apoyos, y entonces, ¿de verdad podemos considerar el fichaje de Sarian un actor romántico de Williams, de queremos un piloto de la patria, digamos, entendiendo que los dueños ahora son norteamericanos, y no hay más intereses que este? Quiero decir, si realmente quisiera un paydriver Williams, quisiera alguien que le mantuviera la chequera, hubieran seguido apostando por la Tifi, hubieran buscado otro perfil de piloto quizá, ¿no? Y hay pilotos en F2 con recursos más abundantes que el propio Will Sarian, si no es más lejos, por ejemplo, Yehan Darwala, es un piloto que perfectamente podría pagarse un Williams si ha llegado el caso. Es decir, la elección de Williams probablemente hay un componente importante del tema de la nacionalidad del piloto, que nace de la elección inicial que hace Williams al contratarle como reserva el pasado invierno. En un momento en el que Sarian, como te digo, estaba preparándose para hacer un test, literalmente le quedaban días antes de que le llamaran para competir. Entonces, yo creo que en Dorrington Capital identificaron la oportunidad de, vamos a contratar al mejor piloto americano que hay en las Junior ahora mismo, el que tiene la mejor capacidad de destacar, si le ponemos en un buen equipo, le ponen en Carlin, que es un muy buen equipo de Fórmula 2, quizá no el mejor, pero sí en top 3 de rendimientos y las cosas van como deben. Y hay que decirlo, Sarian hasta mitad de temporada estaba haciendo una labor bastante buena, bastante destacada, con victorias en varias carreras principales, perdón, de hecho creo que ganaron dos principales seguidas. Y es cierto que a partir de ahí, en la segunda mitad de año, se le descarrila bastante. De hecho, desde aquella victoria en Red Bull Ring no vuelve a subirse al podio. Estamos hablando de las últimas seis rondas, sin ningún tipo de podio, ni en principales ni en sprint, pero aún así te aguanta el P4, en parte por la irregularidad de otros pilotos de alrededor, que es lo que le da la superlicencia. Entonces, principalmente yo creo que responde un poco a esto que me dices, de que es cierto que identifican la oportunidad del piloto americano destacado para ponerle en una posición de poder optar a la superlicencia, pero Sarian había hecho méritos, es decir, no estamos hablando de un Santino Ferrucci, por ejemplo, que este también estaba en la escalera europea, con resultados increíblemente más mediocres. Recordemos también año de rookie, de Sarian este en Fórmula 2, y si no me equivoco, mejor rookie del año, ¿verdad? Porque no, Purcher, bueno, Purcher, sí, Purcher. No, 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 porque no, Drugovic, Purcher y Lawson ya estaban de la temporada anterior. Pero Purcher no corrió solo una carrera el año pasado. A ver si no era rookie oficial. Yo creo que ya estuvo el año pasado, hizo quintos, no recuerdo mal Purcher. Y de hecho, me acabas de mencionar al piloto que nos faltaba de la pelea de 2020 de F3. Que era Purcher, ¿verdad? Es verdad, es cierto, es cierto. Purcher es verdad, es verdad. Pues vale, 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 entonces sí, sería el mejor rookie del año, Sarian. Exacto, sí, y a ver, insisto, buen coche a fin y al cabo, también otros pilotos con buen coche que no han destacado tanto, y con el asterisco de la segunda mitad de temporada. Pero en líneas generales yo creo que hay que coger la temporada como un conjunto. No ha sido un final limpio, digamos, en ese sentido, pero yo creo que la tranquilidad que le podía dar al hecho de decir, vale, pues Williams ha apostado por ti si consigues los puntos de superlicencia, lo da otro enfoque distinto. Entonces, hay muchas incógnitas, evidentemente, casi que entramos en ello, pero realmente yo creo que el potencial de talento puede llegar a cumplirlo. Claro, la pregunta está, ¿no? Olvidémonos por un momento de los factores políticos o económicos que han podido situar a Sarian en Williams. ¿Era el piloto de Fórmula 2 que debía subir a Fórmula 1, Adrián, según tú? Porque claro, aquí la cosa es, tenemos un Felipe Drugovic, que ha estado estelar, que ha estado un pasito por encima del resto en esta temporada. Tenemos un Teo Pulcher que promete mucho, ¿no? Y que es un piloto que atrae mucho porque es muy joven y muy rápido, vaya, que es lo que se necesita en estas categorías. Y Sarian, que yo no digo que sea malo, ¿eh? Por supuesto que nadie esté interpretando esto, pero parece que al lado de estos dos, olvidándonos por un momento de que la nacionalidad ha podido tener un cierto peso aquí. ¿Tú serías el piloto de Fórmula 2 al que subirías a Fórmula 1 en este hueco de Williams? Yo es que después de esta temporada, el que había que haber subido era Drugovic. Claramente, la cuestión es que Drugovic no estaba en el entorno de Williams y Williams Peorico al final acababa. Nadie, pobre, por cierto. Al final, que fue en parte por elección propia de la gente de Drugovic que en su momento no quisieron atarse a ninguna estructura para evitar problemas posteriores, ¿no? Y al final, pues, digamos que tampoco tuvieron la posibilidad después. Salió todo el tema de ganar F2 y no había un asiento disponible en Fórmula 1. Pero creo que evidentemente la temporada de Drugovic. Cierto es que un equipo que no parte con expectativas, porque MP Motorsport nunca ha hecho nada en F2. Y este año han dado un salto de calidad tremendo como equipo. Han permitido a Drugovic ganar y dominar el campeonato. Yo creo que el brasileño ha hecho méritos de sobra para ser el piloto de Fórmula 1 de esta generación de F2. Más incluso que un Pursera que muy posiblemente a principio de temporada se esperaba que fuese el año suyo de ganar, convencer y obtener un puesto en un Alfa Romeo, por ejemplo, que se había hablado mucho antes de empezar esta temporada. Entonces, yo sí habría apostado en principio por Drugovic antes que por Sargent, que es cierto que esa segunda mitad de año te hace pensar que a lo mejor necesitaba un pelín más de cocción. Aunque sabemos que también hay casos de pilotos que repiten que hacen un segundo año y te dominan. Y precisamente por el contraste que pueden percibir que han tenido que insistir un poco más para ganar, se les puede llegar también a causar un perjuicio. Lo que está pasando con Drugovic, que como ha ganado en el tercer año, parece que no tiene mérito. Yo qué sé, pilotos como Wanjuzu estuvieron tres años, no ganaron y han subido a Fórmula 1 y han hecho un muy buen rendimiento. Exacto, o sea, yo creo que Sargent, por ejemplo, ha hecho más méritos que Zu para subir a Fórmula 1, por ponerse un ejemplo. Pero evidentemente, un piloto como Purser quizá ha destacado un pelín más, sin ser tan excesivamente brillante, falto de regularidad. Es un problema que ha atravesado mucho de los pilotos de F2 de este año, la falta de regularidad y consistencia que eso ha tenido Drugovic. Entonces, posiblemente el brasileño era quizá el único que estaba listo para la Fórmula 1. Sí, sí, sobre el papel. Yo creo que hubiera sido el piloto, en una Fórmula 1 sin intereses políticos ni económicos ni tal, hubiera sido lógicamente el campeón también, ¿no? Sí, pero de todas formas, al final tiene lógica que Williams elija a Sargent porque es el piloto que ellos contrataron a principios de año, un piloto que ha hecho una temporada digna, decente, tiene los puntos, tiene la opción de prescindir de Nicolas Latifi, posiblemente para mejor. Entonces, al final, digamos que es una elección que tiene sentido. Pero claro, como dices, quizá había uno o dos que posiblemente lo merecen un poquito más. Sí, y esto es la última pregunta que quiero más o menos hacer, no nos queremos enrollar mucho. Vale, tenemos a Logan Sargent, piloto de Williams para el año que viene. Sobre el papel, lo tiene fácil para superar a la piloto al que sustituía, a Nicolas Latifi, no debería ser algo muy difícil superarle en rendimiento, pero a la gente le gustan mucho las comparativas a Adrián y no me escondo, a mí también. Ha habido muchos campeones de Fórmula 2 que han subido últimamente a Fórmula 1 o incluso pilotos que no son campeones. ¿En qué liga metemos a Logan Sargent? ¿En la liga de los Russell Leclerc, que en su momento en Fórmula 2 fueron estelares y tal? ¿O en la liga de Van Dorn y... Bueno, Gasly a fines se ha saltado bien, ¿no? Pero sobre todo... O sea, ¿qué esperas de Logan Sargent en Fórmula 1? ¿Y en qué rango de pilotos nuevos jóvenes lo meterías? ¿Ves un potencial campeón del mundo? ¿Ves un potencial buen piloto? Creo que hay cuatro rangos aquí. Estaba pensando un poco así como separarlos y creo que hay cuatro rangos. Que sería piloto estelar que destaca y sabes que va a llegar a ser aspirante a victoria a su ganador de carreras. Este es el caso de Leclerc Russell, voy a poner un ejemplo. El caso de pilotos que se consagran pero que tampoco van a llegar a ser campeones o tendrán la oportunidad de ser campeones. Es principalmente un caso Gasly, un caso Albon. Pilotos que decepcionan pese a su buen background en F2. Ahí, por ejemplo, sería un ejemplo el caso Van Dorn. Y luego, evidentemente, los pilotos de pago. Que sería un poco el cuarto y último caso. Gente que no venía con tanto perfil y que sabes que el fracaso no te sorprendes a cierto punto. Sarjan está posiblemente entre el segundo y el tercer grupo. Es decir, si lo hace bien, yo no creo que le dé para estar en el tier estelar de competidores que vayan a pelear el campeonato porque no creo que vayan a surgir esas oportunidades, al menos en primera instancia. Y que no hemos visto todavía un nivel excelso para ganar campeonatos. Entonces, me falta ese factor X de decir, vale, pues este tío puede ser campeón. Pero puede estar en ese segundo grupo o puede estar en el tercero. Pero si es el tercero, pues evidentemente no tendrá mucho más recorrido más allá de los dos, tres años que pueda durar en Williams. Si está en el segundo, pues podrá hacer carrera eventualmente en un equipo de zona media, zona media alta. Y a partir de ahí, quién sabe, si te toca la flauta y eres un Mark Webber o un Sergio Pérez y pillas un asiento top. Eso ya depende un poco de la providencia, ¿no? Claro, recordemos que lo que tú decías al principio, ¿no? Logan Sarjan es un piloto que sube como piloto de Williams. No es un caso como el de Russell, que era piloto de Mercedes cedido a Williams. No es que tenga esa puertecita abierta piloto de Williams y a priori, una vez sube a Williams, su techo está ahí, ¿no? De contrato. No hay firmado un acuerdo con... O sea, sabemos que Williams tiene una relación estrecha con Mercedes y que en el hipotético caso de que pegara el bombazo Sarjan, quién sabe, las puertas que se pueden abrir. Pero no es ese caso. Nunca se sabe. Si destacas, puedes tener una oportunidad en otro sitio que tengas más proyección. Pensemos, por ejemplo, en el hueco que ha encontrado Nick Debris en Alfa Tauri contra todo pronóstico. Entonces, ese hueco de haberse producido un año más tarde, a lo mejor le podría haber caído teóricamente a Sarjan, ¿no? Es decir, es una opción. Al final, el mercado de pilotos va muy en flujo en ese sentido, pero es lo que comentas. Él llega... Es igual que Albon ahora mismo, no llegan con cedidos por ninguna marca ni son pilotos que están contratados por el equipo para hacer su labor y sus funciones. Williams intentando progresar en la escalera para volver a estar más o menos donde estaban hace unos 10 años, en zona media. Y depende de sí mismo, de la comparación de rendimiento que tenga con Albon, evidentemente, de cómo trabaje con él y cuántas veces sea capaz de batirle. Yo creo que para ambos pilotos es un año clave porque Albon no le hemos medido del todo a Albon todavía en Williams teniendo de compañero a la Tiffy. Ahora con Sarjan es una buena oportunidad para medir a ambos pilotos hasta qué punto pueden llegar a destacar o están siendo destacados en el caso de Albon. Sí, para ver qué potencial tiene el Williams, ¿no? Que siempre pensamos vaya temporada donde Albon, pero quién sabe cuánto de poco estaba dando la Tiffy, ¿no? Que era el problema de estos años en Williams. Creo que en general, así como resumen por cerrar el vídeo, esta noticia es buena para Sarjan, evidentemente, sube a Fórmula 1 a un equipo como Williams y buena para Williams porque creo que significa que ya no dependen tanto del dinero rápido que te podía aportar Nicolás la Tiffy y que ahora, evidentemente, tendremos algún patrocinador norteamericano en el coche con Sarjan, no tendría todo el sentido del mundo, pero parece que es una decisión que tiene gran porcentaje de decisión deportiva, ¿no? De queremos a este chico porque confiamos en él. No solo por ser norteamericano. Yo diría que es un 70-30, 80-20 quizás a favor, o sea, 70-30 a favor de lo deportivo, sí, porque hay una componente comercial en la contratación inicial de Sarjan, pero que, insisto, como he dicho antes, que no se habría dado de no ser porque el piloto no cumpliese los requisitos. Si no los cumpliese, evidentemente, no habrían apostado por él porque no había necesidad de hacerlo. Entonces, es pronto para lanzarle las campanas de... Eso lo ha llegado por su nacionalidad y quizás es un caso que One You Zu o Zu One You sí cumplía más específicamente por el estancamiento que había tenido a los distintos niveles y con buenas oportunidades por el camino, pero hay que verle, hay que verle por delante, pero creo que como mínimo merece el beneficio de la duda, de ver de qué es capaz de hacer con un equipo que, no olvidemos, tiene el peor coche de la parrilla a día de hoy. La clave es recordar esto, que no es un paydriver al uso lo que conocemos como un Nicolás Latifi y lo que conocemos como un Lance Stroll. Es otro tipo de piloto, hay intereses, por supuesto, económicos detrás y políticos para que esté, pero no es un caso descarado, que la gente no vaya diciendo suben a este muchacho que ha quedado cuarto en Formula 2 por pasta. No es ese ejemplo, no es lo que queremos explicar con este vídeo. Pues Adri, nos seguiremos viendo para hablar de Formula 2 y de Formula 1 y de un montón de cosas porque siempre me gusta hablar contigo. No sé si quieres dejar algún detallito más, un pronóstico ya para jugarte la gana, algo, o eso ya lo dejamos para el año que viene. Lo dejamos para el año que viene si quieres, no te meto la presión. Para el año que viene lo dejamos y lo realizamos con calma y una vez que haya visto dos test a lo mejor te digo. Hay que verlo, hay curiosidad, va a ser un duelo interesante y nada más, esperemos que os haya quedado un poquito más clara la trayectoria de Logan Sargent, quién es, por qué sube a la Fórmula 1. Tenemos nuevo piloto norteamericano desde Alexander Rossi, fue el último, ¿verdad? En aquella etapa en Manor. A él le fue muy bien, pero fuera de la Fórmula 1. Veremos qué pasa con Sargent. Adri, un abrazo. A ti, un placer. Gente, Formula Fons, suscríbanse y dejen un comentario. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!